Este remedio de un solo ingrediente puede curar un sinnúmero de enfermedades. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Los remedios naturales suelen curar varias enfermedades, pero hay un remedio que cuenta con un solo ingrediente y que es capaz de curar una gran cantidad de enfermedades. Este remedio natural lleva un solo ingrediente que seguramente es desconocido por muchos de ustedes. Su nombre es Javad Albaracad, pero la mayoría la llama la semilla de la bendición. Las propiedades de esta semilla fueron descubiertas cuando un grupo de doctores expusieron células cancerígenas con esta semilla. Para su sorpresa, las células empezaron a mejorar considerablemente. Para crear este increíble remedio, solo debes aplicar una dosis ideal entre aceite y el consumo de la semilla al menos tres veces a la semana en las comidas. De hecho, tiene otros nombres, seguramente la has escuchado con alguno de ellos. Entre ellos mencionamos cilantro romano, sésamo negro, comino negro y semillas de cebolla. La manera correcta de consumir las semillas de la bendición. La manera de consumir esta semilla es realmente sencilla, ya que puede ser incluido en cualquiera de tus comidas. Incluso, puedes hacer un batido con ellas. Recuerda que, como mencionamos antes, lo ideal es combinar el consumo con la aplicación. Es decir, debes buscar el aceite o extracto de la semilla para ser aplicado de manera superficial sobre la zona afectada. Este remedio es muy útil y es mejor que cualquier remedio sintético o químico que consigamos en las farmacias. Entre las enfermedades que es capaz de curar se encuentran las siguientes. Bronquitis, faringitis, laringitis, asma y en todas las alergias y enfermedades crónicas de la rama respiratoria. Trata los efectos de la gripe y el catarro. Elimina el colesterol de los vasos sanguíneos. Alivia las enfermedades cardiovasculares, la hiper e hipotensión arterial y problemas cardíacos. Indicado en la diabetes y sus efectos secundarios. Se utiliza en dolores reumáticos, afecciones dermatológicas, migrañas, angustias, nerviosismo y debilidad. Refuerza el sistema inmunitario del organismo y crea una resistencia a las enfermedades cancerosas. Contra los cólicos, hinchazones, acidez y limpia los intestinos. Ayuda a la secreción biliar y combate todas las enfermedades hepáticas. Ahora que ya conoces esta increíble semilla, consíguela y no dejes de consumirla. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!